Ya no aguanto el dolor en mi alma, ya no puedo vivir sin hablarte Y mi pecho te sigue clamando, y mi corazón ya se está angustiando Todo eso me pasa a mi vida, no me importa tu historia pasada Pero tú no vendrás a mi lado, porque ya te encontrabas casada No quiero encargarte una cosa, no me nombres delante de nadie Porque vas a sentirte orgullosa, que te amé con mi alma tontosa ¿Recuerdas aquellos momentos, que pasamos juntitos los dos? Con tu entraña quedó el gran anhelo, que fue el fruto de mi gran amor Paso nomás en tu vida, por querer controlar tu agonía Un pasado que a ti te arrastraba, para mí fue un gran mal que me hacía No quiero encargarte una cosa, no me nombres delante de nadie Porque vas a sentirte orgullosa, que te amé con mi alma tontosa